Bueno, para mí es un gusto llamar, no solamente un amigo, sino un profesional extraordinario del periodismo, un periodista radial, historiador, nada menos que creador del Archivo de la Memoria, un programa que hizo, viene de muchos años, ganador del Martín Fierro, un ciclo extraordinario que recreó precisamente hechos políticos y sociales como nadie, y que se llama Leonardo Busquetti y está en línea. Leonardo, ¿cómo estás? Luis Lauge para Trabajadores y Empresarios. ¿Cómo te va, Luis, querido? Bueno, y una relación que viene del colegio secundario, agrego. Sí, ¿viste? Es una cosa de loco, ¿no? Nos veíamos todos los días, no fuimos tan amigos desde ahí, pero porque estábamos en divisiones diferentes, vos estabas a la tarde, ¿no? No, 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 yo siempre a la mañana, yo siempre a la mañana. Vos estabas a la mañana, pero en otra división. En otra división, exacto. La otra división era otra aula, pero las andanzas eran muchas. Y del colegio José Manuel Estrada, que es ahí un típico colegio de atorrantes del barrio de Constitución. De Constitución de Entre Río, una joya, el Estrada. Siempre había gente nueva porque eran expulsados de otros colegios que venían a refugiarse al Estrada. Sí, 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 sí. Era un acontonamiento. Los actos del Estrada, en conmemoración del nacimiento de José Manuel Estrada, en la Plaza Lorea. Exactamente. Estamos todos con el uniforme ahí, también haciendo andanzas. Siempre, toda esta cosa muy, muy, muy movimentista, digamos. Bueno, como tu realidad. Después los dos buscamos el periodismo, coincidimos en eso. Y bueno, la verdad que no solamente por la realidad política y demás, sino porque ayer vi tu evocación que hiciste al Cordobazo. Y la verdad que lo quería unir, como yo te decía, en privado, a la actualidad nacional. Porque veía lo que fue el 29 de mayo, hace dos días, el aniversario de lo que fue el Cordobazo. Y contraponiendo con esta inacción de una protesta o una protesta tan tibia de la sociedad argentina en búsqueda de derechos o tratando de reencontrar sus derechos en un momento tan difícil donde hay que reafirmar un modelo y no volver a viejos ideas liberales. Bueno, te dejo hablar a vos. ¿Cómo lo ves? No, bueno, primero enmarcar el Cordobazo en una época, por cierto, diferente a la que hoy vivimos. O sea, estamos mal que mal, con todas las contrariedades, contradicciones, claudicaciones. Estamos en democracia. Aquello era una dictadura que había arrancado el 28 de junio de 1966 cuando los militares deciden. Los militares y el poder real de la civilidad, empresarios y demás, las corporaciones económicas y todo eso deciden el golpe de Estado contra Arturo Illia. Y ahí sube el general Honganía, que había sido jefe del ejército y que era un tipo al cual se lo identificaba como el franco criollo, ¿no? Un tipo que tenía habilidades del franco de España y quería quedarse 20 años en el poder con tres tiempos, el tiempo económico, el tiempo social y el tiempo político. Eso es lo que marcaba él que iba a hacer su gestión durante 20 años. Creyó que las Fuerzas Armadas le habían entregado un cheque en blanco, pero no fue así. La Nuse después, el verdadero caudillo, el último caudillo militar, a mi juicio, que tuvimos en el siglo pasado, le dijo que no, le bajó el pulgar. ¿Qué fue el cordobazo? El cordobazo fue el hartazgo, fue el punto de inflexión de movimientos populares que bien podemos arrancar en la noche de los bastones largos cuando intervienen las universidades públicas, Honganía, a fuerza de palazos. Y, bueno, comienza la oscuridad cultural, intelectual, educativa de nuestro país. Los estudiantes arrancan ahí, muere Pampillón, que era un estudiante secundario. Bueno, en fin, arranca toda una movilización de resistencia contra la dictadura. El movimiento obrero organizado, algunos de cuyos líderes habían estado en la jura de Honganía, caso Bándor, caso Alonso, caso Coria, deciden con los gremios clasistas, particularmente en Córdoba, comenzar a unirse a los estudiantes universitarios. Hubo un lema famoso en esa época, estudiantes y trabajadores unidos adelante, y hubo liderazgos importantes en ese sindicalismo clasista, ¿no? Agustín Pidío Torres y algunos otros más, que fueron los que lideraron ese hartazgo, ese punto de inflexión que fue el cordobazo. El cordobazo fue el 29 de mayo de 1968, 1969 fue el punto de inflexión en Córdoba. Venía de arrastre, en Tucumán, en Corrientes, ya había agitaciones, represión policial, estudiantes universitarios muertos, Bello, Cabral, en fin. Y los dirigentes sindicales, clasistas, insisto, estaba Lucifuerza, estaba Citrac, Citram, que eran los sindicatos metalmetánicos importantes en Córdoba, porque Córdoba era una base de desarrollo industrial, automotriz y aeronáutico impresionante. Había empleo. Los objetivos de la lucha de aquellos gremios eran terminar con una dictadura. Y bueno, fue el principio del fin del engañato. Por supuesto, la llamada Revolución Argentina resistió con un interreño del general Levinston, que tuvo un segundo cordobazo en 1971, que fue el viborazo, porque el gobernador civil de aquel momento, de facto, ¿no?, que había puesto el general Levinston en Córdoba, Uriburu, José Camilo Uriburu, había dicho que a la subversión era una víbora a la cual él le iba a cortar la cabeza de un tajo. Entonces, la nueva movilización se denominó el viborazo. Nueve meses duró Levinston porque el anuncio así lo decidió. Fue un parto que terminó en aborto. Y, perdón con la metáfora, pero asume el anuncio definitivamente. O sea, el poder real con el poder fáctico, con el poder formal, se unen. Lanús es el que lidera esa salida constitucional, forzado, por supuesto, por las circunstancias, con algunos puntos negros como la matanza de Trelevo, etcétera. Pero, centrándonos en el cordobazo, el cordobazo fue un hecho de resistencia popular, genuino, intenso, ético, de no solo la clase trabajadora, la clase estudiantil, la clase media que se suma en las calles de Córdoba. Lanús se retardó en la intervención del ejército cuando la policía local fue absolutamente desbordada. Las imágenes que hay y que uno puede encontrar en YouTube son más que elocuentes. Y entonces decide la intervención del ejército, pero tardíamente. Hay quienes sospechan de que Lanús se tenía entre manos dejar pudrir el cordobazo para terminar de pudrir a Longañato, con el cual ya estaba absolutamente enfrentado. Él y la cúpula de los generales. Las internas de los militares, que fue también, no solamente de los políticos, la interna militar fue tremenda. Leonardo, antes comentabas, por supuesto, que todo esto desencadenó en la salida democrática a Cámpora, y aspectos tremendos, y después la llegada de Perón. Ahora, vos, si bien me hiciste una acotación muy importante, que era, no te olvides que en ese momento era la dictadura, y si lo queremos retrotraer, lo queremos traer, mejor dicho, ahora, estamos en democracia. Muy bien, es perfecto lo que vos decís. Ahora, en un momento también hablaste de, no solamente de la actuación de los militares, sino de las corporaciones, de los empresarios. Son los mismos que están presionando ahora, que no bajan los precios, que tienen maniatado a un gobierno sin poder político, como el de Alberto Fernández. Y sin embargo la gente, con un mal gobierno, sin duda, pero sin embargo la gente tampoco sale. Es más, la gente critica a los movimientos sociales que están en la calle, como si ellos no pudieran ser mañana rehenes de la pobreza. Lo traslado ahora y me parece que hubo quizá un retroceso en cuanto a la protesta, quizá. Bueno, yo coincido plenamente con lo que acabas de señalar, y la diferenciación entre una dictadura, ahora las corporaciones, sí, 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 son las mismas, otros nombres, otras generaciones, pero parece que el virus ese se hereda, lamentablemente, pero la sociedad rural, la Unión Industrial Argentina, la Cámara de Comercio, la Cámara de la Construcción, el Fondo Monetario presionando en aquella época, y hoy prácticamente es una copia fiel del original. Con lo cual estamos ante una situación complicada, porque es curioso, vos lo señalás con precisión, ¿no? Y es la inquietud. ¿Por qué aquella sociedad revulsiva, iconoclasta, una sociedad que con conciencia cívica, se movilizó y salió a la calle y demás? Ah, por más que de Ponganía en un discurso diga que era la subversión y todo ese lenguaje reaccionario de la doctrina de seguridad nacional, era el pueblo en la calle. De tal suerte que el que interviene en Córdoba militarmente es el general de brigada Carcaño. Carcaño era un militar jefe de la 4ta Brigada Infantería aerotransportada de la calera, que era el regimiento más próximo a la capital de Córdoba para intervenir. Y Lanús se le dice, ¿qué pasa ahí? Y Carcaño le dice, no voy a reprimir, sencillamente porque está el pueblo en la calle, general. Fíjate vos, ¿no? Qué cosa lo que va de ayer a hoy. Y yo me preguntaba, me lo vengo preguntando hace tiempo, ¿no? ¿Qué le pasa a esta sociedad nuestra que a la hora de definir sus broncas, y vaya si las hay hoy en día, ¿no? La inflación, los salarios que no alcanzan, etcétera, etcétera, se tiende hacia la derecha y hacia la ultraderecha, y no va hacia la izquierda. Te juro, Luis, querido, que formulo la pregunta, no tengo una respuesta adecuada que por lo menos a mí me convenza, pero tampoco me convencen las respuestas de amigas y amigos que además son especialistas, quizás sociólogos, quizás analistas políticos, etcétera, etcétera, sobre por qué la sociedad se bandea de esta manera, hacia un costado reaccionario, en lugar de ir a propuestas, podríamos decir, progresistas, o por lo menos contrastadas con la ultraderecha. Y veo casos de dirigentes políticos verdaderos patológicos que hoy están en la cima de las encuestas y demás. Digo, yo estoy muy preocupado. Bueno, hay una realidad donde la sociedad está inarme, no reacciona. Leonardo, además, con un aspecto que quisiera también reflejar y que venía pensando, que era a 40 años de la democracia, que nos costó tanto conquistar, tenemos candidatos sin poder político propio. Por ejemplo, Guado de Pedro pica en punta en el oficialismo, sin duda con un grado de elección o de favoritismo de parte de Cristina Fernández de Kirchner. La elección de Capital, esta moda de hacer una encuesta, una encuesta que no tiene sentido, una encuesta para que gane Jorge Macri como candidato a jefe de gobierno, que es la herencia de Mauricio Macri. Es decir, otro que no tiene poder político propio, porque depende de Macri. Y después la figura extrema de Milley, que en los hechos permitiría pensar, dada esta falta de liderazgo político de la dirigencia, que en una segunda vuelta nos pueda llegar a presidir Javier Milley, fuera a llegar a presidir la elección en un eventual balotaje. ¿Cómo lo ves? Y bueno, ahí hay que hablar de una sociedad que es cómplice y no salvar con esa frase antigua y absurda de que en los pueblos nunca se equivocan. No, las sociedades se equivocan, las sociedades a veces falsean la realidad, la sociedad se olvida, la sociedad no tiene memoria de lo que hace poco era algo muchísimo mejor que lo que hoy estamos viviendo, que fueron los gobiernos de Néstor y de Cristina Kirchner, por ejemplo. No donde hubo problemas, donde hubo cuestiones a discutir, todo lo que vos quieras, pero comparado a la actualidad, ni hablar. Y creo además que sería un grave error confundir al actual gobierno con el pasado gobierno del ingeniero Macri. En cuanto a las ciudades de Buenos Aires, y bueno, es un feudo. El otro día Mauricio Macri decía hay que terminar con los feudos en las provincias y demás, y qué sé yo, justificando la aberración de la Corte Suprema, de esta falsa Corte Suprema que tenemos, y resulta ser que en su distrito es uno de los feudos, porque cuánto hace, hagamos la cuenta, cuánto hace, y bueno, más o menos, a ver, muchísimos años, demasiados años como para seguir tolerando el macrismo en la ciudad de Buenos Aires. Este es un problema de la sociedad porteña, es cierto, la realidad en las provincias es otra, sí, es cierto, pero ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, provincia, Santa Fe y Córdoba, querido mío, te deciden una elección. Claro, bueno. Fijemos la realidad en esos distritos para ver cómo le va a la ultraderecha, a la derecha, a los presuntos progresistas, en fin, ¿no? Leonardo, te agradezco muchísimo haber recorrido, has hecho esta recorrida, antojadiza, si querés, es de mi parte, pero de recorrida histórica relacionándola con el pasado, con el presente, que me pareció interesante, primero, por la falta de movilización en general de la gente, y segundo, para recordar este sueño, para recordar estas cosas que no tienen que ver de cómo se pierde la memoria en la Argentina. Yo quiero también, como cosa personal, desear que vuelva al aire tu ciclo, el archivo de la memoria, un ciclo que le digo a los oyentes de Ecomedios, que ha sido, y lo sabe, la gente lo sabe, porque te ha escuchado durante muchos años, en este momento es temporal, seguramente, no tenés un espacio en el aire, pero el archivo de la memoria ha reflejado durante muchos años, bueno, esto que tenemos que tener todos los argentinos, memoria, a través de lo radial. Bueno, nosotros decíamos, no, te agradezco a vos, pero una apostilla final, breve, nosotros siempre decimos desde el archivo de la memoria, y no digo decíamos, porque mi expectativa es volver al aire en algún momento, en alguna radio que no tenga desviaciones, sé por qué lo digo, parece un comentario críptico, pero lo que ocurre es que hubo una radio que se bandió y por intereses económicos baila el mono, y bueno, en fin, mala suerte, pero siempre decíamos desde el archivo de la memoria y seguiremos diciendo que repasamos el pasado para tratar de entender el presente y ver qué nos avizora el futuro, esa era nuestra, una suerte de eslogan o de lema, ¿no? Muy aceptable. Si no tenemos memoria, querido, el presente no lo vamos a entender por donde lo barajemos. Muy acertado y fue un gusto escucharte nuevamente, Leonardo, ya nos vamos a ver prontito. Un fuerte, seguro en la mesa de los jueves. Seguro en la mesa de los jueves. Un fuerte abrazo, Luis, y gracias por este tiempo. Al contrario, Leonardo Busquets, periodista radial, historiador, creador del archivo de la memoria, esa joyita que volverá pronto al aire, estuvo en Trabajadores y Empresarios. Ya volvemos. Gracias. Gracias. Gracias.